José Otavis, candidato del FPV y miembro importante de la Cámpora, dijo que en el kirchnerismo hubo corruptos e interesados. Hicimos muchas cosas mal, fuimos corruptos, fuimos mentirosos, fuimos manipuladores, fuimos interesados. Esa fue una de las respuestas de José Otavis en una entrevista en la que también debatió con el precandidato oficialista a diputado por la ciudad, Fernando Iglesias el diputado provincial kirchnerista realizó esta fuerte confesión de cara a las próximas elecciones legislativas, de visita en el programa de Mariana Fabiani. Luego de la autocrítica en torno a las administraciones kirchneristas, el diputado bonaerense y figura de la Cámpora, destacó que no se puede pensar que una cosa es la sociedad y otra los individuos. Un espacio político está conformado por personas. La gran mayoría de los concejales, los intendentes, y los diputados son honestos. Hay ladrones pero son algunos, señalados, que no se los olvida nadie en la historia, resaltó Otavis, en la nota brindada a el 13. Randazzo no nos deja participar de las internas, dijo. Además catalogó al exministro de transporte como un mal ciudadano. ¿Algún kirchnerista puede explicar cómo pueden votar a gente que se reconoce corrupta, inútil, mentirosa y manipuladora? Sinceramente, no los entiendo muchachos. P.E.D. Comentarios fuera de lugar, imágenes que pretendan arruinar el post, serán eliminados.